El Sistema Integral de Aseo Público del Municipio invita a participar en el Recicleón 2022, que se llevará a cabo el 25 y 26 de noviembre. De esta forma, los ciudadanos podrán desechar adecuadamente electrodomésticos que ya no ocupen, como estufas, planchas, refrigeradores, estéreos, microondas, lámparas o lavadoras. Para ello, se instalarán centros de acopio de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en Sam's Club Cerro Gordo y el estacionamiento de Centro Max, mientras que en las delegaciones Cerrito de Jerez, Cerro Gordo, Cuesillo, Del Carmen, Las Joyas, San Juan Bosco y San Miguel funcionarán hasta las 3 de la tarde. Estos estarán en el Centro Comunitario Valle de San José, las plazas de la ciudadanía Griselda Álvarez y Efraín Huerta, las estaciones de transferencia San Jerónimo, Delta y San Juan Bosco y las oficinas del IMUVI. Informo para TV4 Noticias, María Valencia.